Bienvenidos a un nuevo video de Vivir en Viaje. En este capítulo te vamos a mostrar todo nuestro recorrido por Salta. Hicimos varias actividades, te vamos a sugerir algunas cosas que a nosotros nos encantaron. Sobre todo hicimos muchos museos también. Un montón de museos. De las actividades que más nos gustan en las ciudades, ¿no? Bien ñoño. Bastante ñoño. Pero bueno, están buenos, hay que aprovechar para aprender mucha historia. Y queremos hacer una mención especial a Guada, que nos ayudó a organizar todos nuestros días en Salta. Fue una gran guía, nos recomendó muchas cosas para hacer. Así que acá te vamos a dejar su Instagram, que si tenés pensado viajar a Salta, está muy bueno consultarlo. Ya que ella además de subir paisajes turísticos, también sube muchos emprendimientos. Y está muy bueno para consultar y contactarse con ella. Y organizar el viaje. Así que bueno, ahí te dejamos todo el video. Bueno, desde Jujuy a Salta hay dos opciones de ruta. Seguir por la 9, que es la que elegimos nosotros, que atraviesa las yungas y por lo que se ve. Es un camino muy angostito. Recién pasó un auto y nos tuvimos que correr a la banquina. Y si no, está la ruta 66. Pero bueno, como nos habían recomendado esta ruta, estamos yendo por acá. Desde San Salvador de Jujuy a Salta, por ruta 9, son 90 kilómetros. La ruta es súper selvática y paisajística, pero a la vez es tan angosta y con curvas permanentes que sentimos muchísima adrenalina y por momentos estrés. Te aconsejamos si vas a tomar esta ruta, ir despacio y muy atento. Llegamos al atardecer con muchas expectativas a la ciudad de Salta. Salta de Salta El cerro San Lorenzo San Bernardo San Bernardo La de siempre, el inicio en todas. Bueno, ya estamos listos para subir al teleférico, al cerro San Bernardo. Tenemos ahí los tickets. Así que bueno, ahí te vamos a mostrar esta aventura. Ya estamos arriba del teleférico. Nos dijeron que las puertas, ahí están, se están cerrando automáticamente. Nos tuvimos que subir en movimiento. Así que emprendiendo el ascenso. Bueno, estamos cada vez más en altura. Ahí se ve hasta dónde vamos a subir. Está muy, muy buena la vista para todos lados de Salta. ¿Qué te parece? Genial. Bueno, y la vista a la ciudad también es increíble. Se ve todo, todo salta desde acá arriba. Bueno, ya estamos en la cima del cerro. La verdad que la experiencia de subir en teleférico estuvo genial. Muy divertida, un poco de adrenalina también. Así que lo recontra recomendamos. Además, hay otras formas de ascender que son caminando por unas escalinatas con un trekking o en vehículo también se puede venir. Pero bueno, esta es una alternativa diferente que está muy buena para aprovechar. Y cuando el teleférico pasa por esos palos, como que vibra un poco. No apto para cardíacos. Está súper, súper bueno. Buenísimo. En el cerro hay un pequeño circuito comercial y un lindo paseo entre cascadas. Lo mejor es la vista panorámica a la ciudad y también podés aprovechar para sacarte la típica foto con el cartel de Salta. No, 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 no. Bueno, y ahora estamos descendiendo. Ya terminamos todo nuestro recorrido por el cerro y la vuelta también en el teleférico con otra vista. Así que, espectacular. Como dato, están haciendo otro teleférico para unir el cerro este con otro cerro. Bueno, estamos en el Museo de Arqueología de Alta Montaña. Ahora vamos a hacer una visita viada. Con la entrada se puede acceder a este servicio. Así que, bueno, nosotros como nos gusta tanto la historia, la arqueología, optamos por esta opción. Hay unas momias, unos chicos momificados en la montaña que encontraron. Parece que hay de todo acá en el museo. Así que, bueno, ahora vamos a ver un poquito de qué se trata. En el caso del volcán Rey Lago, los primeros que ascienden, es la gente de Pudanino de Chile, en 1950. Donde ya daban cuenta de todo lo encontrado en el volcán, caminos, estructuras, estos servicios que nosotros nos dicen que este es un lugar ceremonial. ¿Bien? Toda la cerámica que estaba junto a los niños es una cerámica ceremonial. No imaginen que van a encontrar esto en una cocina de hace 500, 600 años inca. Esto es únicamente en un contexto ritual. Al culto se llevaban niños de diferentes regiones y allí, en una plataforma ceremonial que se llama Ushnu, el Zapa Inca elegía qué niños y qué objetos iban a ser ofrendas para las huacas, dicen los incas. Huaca es lugar sagrado. Puede ser una cascada, una piedra, o en este caso, ¿cuál fue la huaca? El volcán. El volcán, muy bien. El volcán Rey Lago. En cuanto a la selección de los niños, hay diferentes versiones. Una que eran los niños más bellos del Tawar Tinsuyo. También dicen que tenían que ser niños muy fuertes, muy saludables. Y pensamos, claro, porque tenían que viajar largas distancias desde el cubo hacia la huaca que hubiera sido elegida. Este museo nos resultó sumamente interesante. Es increíble el estado de conservación con el cual se encontraron los niños momificados en el volcán Lulillaco y el trabajo que realiza el museo para que se sigan conservando. Para finalizar el día fuimos a conocer una típica Peña Salteña, donde cenamos y escuchamos buena música. ¡Bravo! Bueno, otro museo que nos parece interesante y vamos a visitar en este momento es el Museo de Antropología. El acceso es gratuito. Ahí está Libertad y ahí mismo estamos parando, tal cual. Otro museo muy interesante en la provincia de Salta es el Museo Histórico. Está ubicado en el Cabildo y la entrada es gratuita. ¡Gracias! 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 Desde el Balcón del Museo de Historia se obtiene una vista panorámica a la plaza principal espectacular. Otro museo interesante para completar la historia de Salta es el Museo de Güemes, caudillo de la provincia. Este museo tiene la particularidad de ser interactivo. Este museo tiene la particularidad de ser interactivo. Un museo que se destaca es la Iglesia San Francisco, ya que tiene una arquitectura imponente. Hoy vinimos para San Lorenzo. Está muy cerquita de San Lorenzo. Salta es un área verde. Esta es una reserva, reserva de las yungas. Vamos a hacer unas caminatitas. Hay varios senderos. Ahora vamos a tomar el sendero norte que es esta pasarela. Y después... Vamos a ascender al cerro... Cerro El Elefante. Qué gracioso. Esa es una 곳 del Tribunal de Ad everyday. So good your hands on me and turn me on, turn me on Bueno, después de una hora y diez de marcha Llegamos a la cima del Cerro Elefante Atrás mío San Lorenzo y más atrás mío la ciudad de Salta Una mega ciudad y una vista buenísima Y ahora la bajada la estamos haciendo por otro sendero El sendero Miradores Hay cuatro senderos en este parque Que llevan al mismo lugar, al Cerro Elefante Y bueno, nosotros elegimos subir por uno y bajar por otro Bueno, y otro paseíto que hay en San Lorenzo es La Quebrada de San Lorenzo Nos informamos recién, es un circuito corto Si uno quisiera hacer un circuito más largo Y meterse más en la quebrada Ya es con guía, pues propiedad privada Y además hay un riesgo de que uno puede perderse Porque es muy salvático Así que bueno, nosotros ahora vamos a hacer el circuito cortito Y quizás en otro momento Vamos con el día Si te gustó el video Con todo nuestro contenido Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal Actives la campanita Y nos sigas en nuestras redes Instagram, Facebook y TikTok ¡Gracias! ¡Gracias!